Joutuberos, ahora saber qué tipo de memoria RAM es la que está usando nuestra computadora es muy fácil de saber usando una simple aplicación llamada RAM Expert que viene en forma de libritos, pulsamos sobre el archivo y en la ventana que se abre ahora pulsamos sobre la carpeta RAM Expert, damos un clic sobre RAM Expert.exe y se abre esta ventana que nos dice que en esta placa base existen dos slots y en cada uno aparece una memoria RAM de 8 GB y en esta pestaña aparece el modelo y el tipo de memoria RAM que usa su ordenador ahora si presionamos sobre opción, exportar, texto, nos aparece este bloc de nota que lo podemos imprimir y así podemos comprar con toda seguridad la misma memoria RAM que usa nuestro ordenador así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar RAM Expert y este link para aprender cómo extraer los drivers de la computadora y volver a usarlos y este link para aprender cómo deshabilitar los controladores raros de la computadora y este link para aprender cómo se hace una partición en un disco duro externo sin usar programas